París, Francia, en la celebración del Gran Premio de México de Fórmula 1 existe corrupción, denunció la próxima titular de la CONADE, Ana Guevara, que anteriormente había calificado como caro el evento mundial de automovilismo, según el portal de la revista francesa Auto Ebro, quien será responsable del deporte en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, arremetió contra la celebración de la carrera en la Ciudad de México, cuyo contrato termina en 2019 pero ya empezaron negociaciones para renovarlo. Ana Guevara denunció corrupción en el Gran Premio de México de Fórmula 1. F. Tenemos que encontrar la manera de resolver esta situación, pero, no lo será haciendo un impuesto para mantener este evento. En México, hay cosas más importantes porque una gran parte de la población vive por debajo del umbral de pobreza, dijo la medallista olímpica en Atenas 2004 de acuerdo con la publicación. La corrupción en este país ha permitido que el Gran Premio regrese a la Ciudad de México. Hubo muchos sobornos pagados para llevar este evento al circuito de los hermanos Rodríguez, aseveró la exatleta que dice apegarse al lineamiento de austeridad que ha fijado López Obrador. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Turismo, es el que apoyó en la gestión pasada el contrato de cinco años con la F1, el cual termina en 2019. Los contribuyentes mexicanos, vía impuestos, desembolsan 43 millones de dólares por año. En esta nota, Fórmula 1 Ciudad de México. ¡Suscríbete al canal!